Desde ahora, para el ser fe, no se dormirá el de vuelta a otra vez. Desde ahora, para el ser fe, no se dormirá el de vuelta a otra vez. Desde ahora, para el ser fe, no se dormirá el de vuelta a otra vez. Desde ahora, para el ser fe, no se dormirá el de vuelta a otra vez. Desde ahora, para el ser fe, no se dormirá el de vuelta a otra vez. Amén, hermanos. Que Dios los continúe bendiciendo. Vamos a leer la palabra de Dios, la siempre viva y eficaz palabra de Dios. Dice así Efesios capítulo 5, versículo 21 en adelante. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Dios, las casadas, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia, así como la iglesia, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, más yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Oramos para agradecerle a Dios por su palabra. Señor, gracias te damos porque tus palabras son para nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque hay gran galardón, no solo en saber tu palabra, sino en guardar tu palabra. Señor, gracias te damos porque nos dejaste este manual de vida. Gracias, Señor, porque en ellas encontramos la vida eterna. Gracias, Señor, gracias porque tus palabras son santas, y si nosotros las ponemos en práctica, Dios mío, tendremos un hogar bendecido, bajo tu cobertura, bajo tu amparo y bajo tu abrigo. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús, y a ti damos la gloria, el honor, la honra y toda la alabanza por siempre. Amén y Amén. Amén y Amén, gloria a ti, Jesús. Gracias, Martín. Aleluya, gracias, Señor Jesús. A lo largo de la historia, el mundo se ha inventado todo tipo de excusas y de disparates para desacreditar a Dios y a su palabra, ¿verdad? Pero cuanto más se metan con Dios, más grande es Él, aleluya. No importa lo que digan, no importa lo que hagan, nosotros sentimos cada día la presencia de nuestro Dios en nuestro corazón. Hay una canción muy antigua que hace tal vez mucho tiempo que no cantamos aquí en la iglesia, pero yo creo que vendría muy bien cantarla ahora. Dicen que no existes, que no eres realidad, pero estás vibral dentro mí una vez más. Y obras en tu pueblo con amor y santidad y te siento más y más. Cuando dicen amén. Amén. Dicen que no existes, que no eres realidad, pero estás vibral dentro mí una vez más. Y obras en tu pueblo con amor y santidad y te siento más y más. Dicen que no existes, que no eres realidad, pero estás vibral dentro mí una vez más. Y obras en tu pueblo con amor y santidad y te siento más y más. Dicen que no existes, que no eres realidad, pero estás vibral dentro mí una vez más. Y obras en tu pueblo con amor y santidad y te siento más y más. Dicen que no existes, que no eres realidad, pero estás vibral dentro mí una vez más. Y obras en tu pueblo con amor y santidad y te siento más y más. Un fuerte aplauso a ti Jesús Cansado del camino Sediento de ti Un desierto y cruzado Sin fuerza se queda Tengo a ti Luché como un soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi hermano ya ha desgastado Tengo a ti Cansado del camino Sediento de ti Un desierto y cruzado En el río de tu Espíritu Es el fin con refrescar Es el cerco corazón Sediento de ti Súbeme en el río de tu Espíritu Súbeme en el río de tu Espíritu Súbeme en el río de tu Espíritu Necesito de tu Espíritu Súbeme en el río de tu Espíritu Súbeme en el río de tu Espíritu Necesito en el río de tu Espíritu Súbeme 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 en el río de tu Espíritu Amén Amén Bienvenidos hermanos Nos ponemos de pie Una alabanza más Mientras la cantamos Los niños pueden pasar a sus clases De la escuela dominical Aleluya Y la que está a tu lado Tenemos la victoria En el nombre de Jesús Aleluya Gloria sea para el Señor nuestro Dios Tú vienes contra mí Con espada y jabalí Yo voy contra ti En el nombre de Dios Porque tengo miedo Por el grande que tú seas Porque tú serás Y todo se verás Tú vienes contra mí Con espada y jabalí Yo voy contra ti En el nombre de Dios Porque tengo miedo Por el grande que tú seas Soy que venceré Y todo se olvidará Aleluya Mi amigo yo vencí En el nombre de Dios Mayor es el que está en mí Aleluya 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 Y aunque nadie sea entre mí Pelear contra el gigante La tía de victoria Y de gloria temperature Y de gloria Se va a dar Y se va a dar Alanluya Gente sea T pero no sé их delete En el nombre de Díos Yo y yo ay Hope Y altro shortcut Hor Por un camino vendrán y por siempre huirán El enemigo yo vencí en el nombre de mi Dios Mayor es el que está en mi que te debe conmigo Por un camino vendrán y por siempre huirán Deje que parezca tu problema y tu dolor Y en mi mara querida pasivo a su salvación Tengo la victoria en el nombre de Jesús El enemigo está vencido con la sangre de Jesús El enemigo yo vencí en el nombre de mi Dios Mayor es el que está en mi que te debe conmigo Por un camino vendrán y por siempre huirán El enemigo yo vencí en el nombre de mi Dios Mayor es el que está en mi que te debe conmigo Por un camino vendrán y por siempre huirán Por un camino vendrán y por siempre huirán El enemigo yo vencí en el nombre de mi Dios Mayor es el que está en mi que te debe conmigo Por un camino vendrán y por siempre huirán El enemigo yo vencí en el nombre de mi Dios Mayor es el que está en mi que te debe conmigo Por un camino vendrán y por siempre huirán 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 Y a su nombre Aleluya Gloria a tu nombre Jesús Pueden tomar asiento mis hermanos Aleluya Creo que los niños Ya han pasado a sus respectivas clases Y nosotros nos vamos a quedar aquí ahora A recibir la palabra de nuestro buen Dios Aleluya Ya hemos escuchado los anuncios Hemos cantado Hemos alabado al Señor Nos hemos preparado Ahora me gustaría que cerráramos un momentito nuestros ojos Gracias Señor Gloria a tu mi Dios Y que el Señor nos hable a todos en esta tarde A través de su hermosa Y bendita palabra como siempre ¿verdad? Nos ponemos delante de tu presencia Señor Abriendo nuestros corazones a ti Y pidiéndote Dios mío Que tú en esta tarde nos hables Y nos ministres Y nos hables como siempre directamente A nuestras vidas Nuestras necesidades Y al mismo tiempo Que tu palabra traiga salud Fortaleza Ánimo Renuevo Y que en el nombre de Jesús Podamos disfrutar de este tiempo De estudio De reflexión En torno a tu palabra Señor Te damos gracias por todo En el nombre de Jesús La iglesia dice Amén Y amén Gloria a Dios Yo quisiera llevarles en esta tarde A un versículo que se encuentra En la carta De El apóstol Pablo a los Efesios La carta de Pablo a los Efesios En el capítulo 5 El versículo 27 Hablando Pablo acerca de la iglesia Del cuerpo místico de Cristo Él dice que A esa iglesia A ese conjunto A ese grupo de hombres y mujeres Que han recibido a Cristo Como su Señor Y Salvador personal Llegará el día En el que él quiere Como dice la Biblia En el Apocalipsis Celebrar una boda Las bodas del Cordero Y quiere encontrarse A esa iglesia Quiere presentársela A sí mismo Como una iglesia Gloriosa Una iglesia que dice Que no tuviese Mancha Ni arruga Ni cosa Semejante Sino que fuese Santa Y sin mancha Ese es el objetivo De Cristo con la iglesia Contigo y conmigo Es decir que Si en nuestra vida En un momento determinado Hay manchas Hay arrugas Él las Las quiere Eliminar Estas son palabras De Pablo Hablando acerca Del deseo Que Cristo tiene De encontrarse Con una iglesia Con estas Con estas características Jesús nunca dijo eso Jesús nunca pronunció Estas palabras Son palabras Son reflexiones De Pablo Gran conocedor Del corazón De Dios Y entonces Él dice Que lo que el Señor Realmente anhela Es Encontrarse Con ese tipo De iglesia No con una iglesia Rota Dividida Sucia Deteriorada Cansada Destruida Sino con una iglesia Gloriosa Una iglesia alegre Una iglesia Restaurada Bendecida Fuerte Sin mancha Y sin arruga Yo solamente He encontrado En la Biblia Dos versículos Donde aparece La palabra Arrugas Por cierto ¿Hay alguien aquí Que tenga arrugas? No se preocupen Por las arrugas De la piel Las arrugas De la piel Yo las considero Las medallas Que ganamos En la guerra Diaria De la vida Así Ahora te gustan más ¿No? Son medallas Que nos da la vida De las arrugas Que te tienes Que preocupar Son de las arrugas Del alma Esas son A las que Les tienes Que prestar Atención A las demás Ni caso Dice que Con una excesiva Exposición De la piel Al sol La piel Se deteriora Y se arruga ¿No? Incluso Le pueden salir Hasta manchas Y hay Todo tipo De cremas Hay un mundo Yo cuando No quiero dar Demasiados detalles Pero Cuando viajamos A Israel Hay un momento En el que Las mujeres Que van con nosotros A los viajes Se vuelven locas No es por cierto Delante del muro De los lamentos Ni delante De la tumba Vacía de Cristo Si no es En una tienda De cremas En el mar muerto Ahí es donde Las mujeres Se vuelven locas Y tienes que decir Vamos hermanas Vamos Vamos Que se hace tarde Y no hay manera No hay manera Y entonces Vienen los expertos En cremas Y empiezan a decir No porque esta crema Es para esto Y esta crema Es para lo otro Hay una que Es como un barro Que te echan Y luego te pasan Un imán Y se va todo Y dice que Cuando te pasa el imán Se va el barro Y las arrugas Entonces tú ves A las hermanas Comprando kilos Y kilos Y botes Y toneladas De esas cremas Yo le digo Pero hermanas No se preocupen Si ahora vamos A ir a Calia Calia es una playa Que está en el mar muerto Y ustedes pueden Coger barro del fondo Lo meten en una botella Se lo llevan en la maleta Y se lo llevan a su país No se apuren Pero no hay manera La crema del día La crema de la noche La humectante La reflectante La Yo que sé No quiero decir Porque no tengo No tengo la terminología Pero ustedes saben Verdad lo que estoy diciendo Si supiera Si hubiera Cualquier hermana Aquí arriba Nos daría una clase Espectacular Esta para esto Esta para lo otro Y tal Y yo le digo A las hermanas No solamente pueden conseguir Barro del mar muerto Gratis ahora Cuando vayamos allí A bañarnos Algunos se revuelcan Allí como si fueran Cerditos allí Sino que además Ese agua rejuvenece Les digo Y entonces claro Como las hermanas Cuando lo digo serio Todo lo que digo Se lo creen De verdad pastor Digo Las aguas del mar muerto Rejuvenecen Está muerto Pero rejuvenece Le digo Mira hermana Una vez Bajé yo de Jerusalén Con un autobús Lleno de mujeres Mayores Ya grandes Todas ellas Y cuando subía a Jerusalén Yo miraba para atrás Digo pero Subo con un autobús De niñas De tanto que Rejuvenecieron todas Y una hermana salió Y un poco Poco enojada Un poco enfadada Me dice pues pastor Yo he salido Y yo no he visto Ningún cambio Ni ninguna Y digo Pero es que usted necesita Más de un baño hermana Usted necesita Un par de horas Allá adentro Así que no se enfade conmigo Pasa que estuvo poco tiempo Y el mar muerto Le quitó dos semanas Pero tú tienes Si quiere quitarle años Usted tiene que estar ahí metida Hasta el próximo Viaje que volvamos Y también las aguas Del mar muerto Y esto es verdad No es broma Le digo A hoy se va a comprobar Si lo que su marido Le regaló en su día Era oro O era una porquería Porque si no es oro En cuanto se meta ahí Las aguas del mar muerto Destruyen Todo metal Que no sea oro Entonces Ha habido enfados De hermanas que decían Mira tú me dijiste Que era oro Y ahora resulta Esto es una Digo bueno Mejor no se metan Con nada Por si acaso El primer versículo De la Biblia Que aparece la palabra Arrugas ¿Saben dónde está? En el libro de Job Está en Job Capítulo 16 Verso 8 Y dice así Tú me has llenado De arrugas Es Job hablando Con Dios Tú me has llenado De arrugas Testigo Testigo Es mi flacura Que se levanta Contra mí Para testificar En mi rostro Parece ser que Los sufrimientos De Job Produjeron en él Un envejecimiento Un deterioro Tan tremendo Que dice Que comenzaron A aparecer Un montón de arrugas En su cuerpo En su cara Sobre todo ¿Verdad? Ahora Es interesante Notar que Este término Estas palabras Arrugas Y manchas Las emplea Pablo Para hablar Del deseo Que el Señor Tiene De encontrarse Con una iglesia En óptimas condiciones Y no como dije antes Una iglesia Destartalada Que da pena verla Una iglesia gloriosa Sin manchas Sin arrugas Triunfante Victoriosa En pie Firme Avanzando ¿Verdad? Eso es lo que el Señor Viene a buscar A nuestras vidas Ahora Hay elementos Que para mí Son muy importantes A la hora De relacionarnos Con el Señor A la hora De vivir Nuestra vida cristiana Y es Número uno Cómo yo me veo Y cómo Dios me ve Porque a veces Yo me puedo ver Mejor De lo que realmente estoy Y me estoy engañando Creyendo que estoy bien Y después resulta Que no estoy tan bien Como yo pensaba O Culpándome Constantemente Porque no me veo Con esa madurez Con esa santidad Con esa obediencia Con esa espiritualidad Que el Señor Demanda de mí Y entonces En vez de producir Un orgullo Lo que crea Es un sentimiento De culpabilidad Que termina matando Y el sentimiento De inferioridad El sentimiento De culpabilidad El miedo El miedo El temor La ignorancia Etcétera Arrugan el alma Después os voy a leer Unas palabras Porque yo estuve Durante un tiempo Dando unas clases Acerca de De lo que es el alma De la estructura Del alma Para qué puso Dios El alma En nosotros Cómo funciona Cómo sabemos Si estamos siendo impulsados Por el espíritu O por el alma ¿Verdad? Ahora Es interesante notar Que por ejemplo Cuando Vemos en la palabra de Dios A la iglesia de la odisea La última Que se menciona En la Biblia En el libro de Apocalipsis Lo que la iglesia Decía Lo que los miembros Comentaban Entre ellos Acerca de su condición espiritual En nada Coincide Con el concepto Que Dios tenía De ellos Porque ellos Llegaron a decir Cosas como esta Escucha Nos hemos enriquecido No tenemos necesidad De nada Son expresiones Muy fuertes Cómo una iglesia Cómo un cristiano Puede llegar a un punto De creerse De autoengañarse Creyendo que ya No necesitas de nada Que ya eres el sello De la perfección ¿Verdad? Sin embargo El Señor Cuando le habla A esa iglesia Lo que opinaba El Señor De ellos Era completamente Diferente A lo que ellos Decían de sí mismos Ellos decían Nos hemos enriquecido Y de ninguna cosa Tenemos necesidad Y el Señor Les dice Pobres Ciegos Desnudos Deventurados Que no coincide Ni una palabra De lo que el Señor Dice de ellos A lo que ellos Decían de sí mismos Incluso A esa iglesia Le pasó algo Terrible Que para mí Es la peor tragedia Que le puede ocurrir A una iglesia A un creyente Y es perder La presencia Del Señor Y no darse cuenta Porque es ahí Donde el Señor Dice Aquí estoy a la puerta Y llamo Si alguno Oye mi voz Y abre la puerta Entraré a él Cenaré con él Y él conmigo Es decir Que hasta llegaron A perder La presencia Del Señor Y no se habían Dado cuenta Creían que no tenían Necesidad De nada Y sin embargo Lo más importante Que puede tener Una congregación Que es la presencia La gloria del Señor La habían perdido Y no se habían Dado cuenta Lo mismo que le pasó A Saúl Lo mismo que le pasó En un momento puntual A José y María Cuando dice Que volvían Al hogar Donde tenían que vivir Donde ellos estaban Y dice Que el niño Se les perdió Bueno yo creo Realmente Que los que se perdieron Fueron ellos Porque el niño Estaba donde tenían Que estar ellos también Porque la fiesta Es verdad Que duraba Siete días Pero Cuenta la historia Que los que Verdaderamente Amaban al Señor Y Los que verdaderamente Querían Darle más Al Señor De lo que él pedía Se quedaban Un día más Es decir Que la mayoría La masa Se iba al séptimo día Había trabajos Había animales Había ganadería Había muchas cosas Pero los que realmente Amaban al Señor Se quedaban un día más Y mira por donde José y María Se fueron al séptimo día Y a los tres días Se dieron cuenta De que Jesús No estaba entre ellos José pensaba Que estaba con María María pensaba Que estaba con José Los dos se equivocaron Tienen que dar marcha atrás Y el niño Jesús estaba en el templo Diciendo En los negocios De mi padre Me es necesario estar Es decir que Una cosa Es lo que uno Diga de sí mismo No yo estoy bien Yo estoy firme Yo estoy bien alineado Con el Señor Eso es lo que tú dices Y otra cosa Es lo que el Señor Diga con nosotros Así que Lo que tenemos que Averiguar siempre Asegurarnos bien Es si lo que yo pienso De mí mismo Coincide Con el concepto Que Dios tiene de mí Porque si no coincide Lógicamente El equivocado soy yo Y no es nuestro Dios Amén hermanos Ahora bien ¿Qué puedo hacer yo En un momento determinado Como iglesia Como creyente A nivel individual Para evitar Que manchas O arrugas Se peguen A mi vida A mi comunión Con el Señor Bueno Hay algo muy interesante De esta palabra Y es que La palabra Arruga Es una palabra Que viene del verbo Ruó En griego La palabra en sí Es rutis Rutis en griego Es arruga Pero viene del verbo Ruó Que significa Juntarse a algo Algo que se ahiere Que podías haber evitado Que se te pegara Pero por estar Demasiado tiempo Con esa persona O en ese ambiente En ese lugar Se te ha pegado Es como si entras No sé En un ambiente Contaminado de humo Donde hay humo Donde hay fuego Y al final te vas Y la gente dice Oye Tu ropa huele a humo Es que has estado En una hoguera Has estado expuesto Donde hay fuego O como aquellas personas Que dicen que estaban En la casa Donde el Señor Jesucristo Fue ungido Con aquel vaso de alabastro Y aquel perfume De nardo Costosísimo Y dice que toda la casa Incluido los que estaban Dentro de ella Lógicamente Dice que se impregnaron Con el mismo olor De la casa Es decir Con el mismo olor Que desprendía Cristo Es decir Que si tú estuviste Ese día En esa reunión Cuando Cristo Iba por la calle La gente Lo olía A nardo puro Y los que estaban Con él Aunque no fueran De sus discípulos Por haber estado Allí ese día Con el Señor También salieron Oliendo Al mismo aroma Al mismo perfume Del Señor Del Señor Jesucristo Eso es Ruó En griego Es el juntarte A algo Que se te impregna Que se te pega En tu forma de hablar En tu forma de expresarte En tu forma de comportarte En la vida Y eso son las arrugas De las cuales habla la Biblia No es ningún pecado Tener arrugas Ni mucho menos Ya te dije antes Que son como medallas ¿No? Que nos da la vida Pero Lo que está bien claro Es que hay cosas Que nosotros Como creyentes Debemos de evitar Ciertos lugares Ciertas amistades Ciertas relaciones Por ejemplo Una vez Pablo Mandó una carta A la iglesia de Corinto Y parece ser Que lo malinterpretaron Parece ser Que entendieron mal Lo que Pablo Quiso decir Y entonces Él dice Vamos a ver Yo no les dije Yo no les dije En ningún momento Que no os juntéis Con ningún fornicario Yo no enseñé eso Yo no les dije Que nunca se juntaran Con un idólatra Yo nunca les dije Que se juntaran Con un malediciente O con un pecador Dice Porque si yo les hubiera Dicho eso Que no os podéis juntar Con ningún tipo De pecadores Entonces tendríais Que salir del mundo Porque todo el mundo Es pecador Y todos De alguna manera u otra Han pecado Yo lo que les dije Y ahí viene la aclaración Yo lo que les dije Es que no os juntéis Con ninguno que Llamándose hermano ¿Te das cuenta el matiz? Con ninguno que Llamándose creyente Seguidor de Cristo Hijo de Dios Fuere Esto Aquello Y ahí menciona Una lista de pecados Tremendos Dice Y lo tenéis que hacer Para que se avergüence Y se dé cuenta El mundo De que no todos Somos iguales Se dan cuenta Es decir Hay cosas Hay cosas que nosotros Podemos evitar Y debemos de evitarla Es nuestra responsabilidad Personal Como creyentes Evitar ciertos Ambientes Ciertos lugares Ciertas cosas Como dice la Biblia Todo me es lícito Pero no todo conviene Evidentemente Ahora bien Hay cosas que debemos De hacer Para evitar Que nuestra vida Se arrugue Para evitar Que nuestra alma Se deteriore Miren Yo El Señor Me permitió Publicar este libro Perdonen que Yo no estoy haciendo Propaganda del libro Yo lo que estoy Diciendo es que Aquí en este libro De educación cristiana Número dos Yo estaba leyendo hoy Algo Que enseñé hace años Aquí en la iglesia Y dije que Según leemos En la palabra de Dios En la Biblia El alma También se enferma No solamente La mente No solamente El cuerpo Sino que también El alma La parte anímica Del ser humano También se enferma Y a veces En las iglesias Hay gente enferma Del alma Y no lo saben Y di una lista De enfermedades Del alma Como por ejemplo La melancolía El miedo El desánimo El vacío Constante La desgana La insatisfacción La opresión La insensibilidad La hipersensibilidad La amargura La intranquilidad El sentimiento De culpa La constante Atracción Por cosas dañinas O peligrosas El énfasis Distorsionado Hacer siempre algo Para estar entretenido Y ocupado ¿Verdad? Y después di Un poquito más adelante En la página 46 Una pequeña lista De versículos Donde aparece La palabra Alma Cómo se manifiesta Y cómo actúa Por ejemplo Quien no conoce Salmo 23 Dice la Biblia En el Salmo 23 Verso 3 Él confortará Mi alma Algo hará El Señor En mi alma Que va a traer Confort Va a traer Tranquilidad ¿Verdad? Después dice El Salmo 19 Verso 7 Que la palabra De Dios Al exponernos A la palabra De Dios Nos transforma Y restaura Nuestra alma Que es el asiento De nuestras emociones Y recuerdos Etcétera También En el Salmo 41 Verso 4 El salmista Le decía al Señor Señor Sana Sana mi alma También le decía Al Rey David Al Señor En el Salmo 142 Verso 7 Señor Saca mi alma De la cárcel Para que alabe Tu nombre Y entonces Me rodearán Los justos Y tú me serás propicio El Salmo 42 Quien no lo conoce De memoria Mi alma Tiene sed De Dios Cuando vendré Y me presentaré Delante de él Y así podríamos Hablar de Docenas Y docenas De textos bíblicos Donde aparece El alma Sus funciones Cómo se manifiesta Cómo se arruga O se deteriora Y al mismo tiempo Qué podemos hacer Para que el alma Sea restaurada Y mi vida Sea espíritu Alma y cuerpo Totalmente Restaurado Y transformado Por el poder De Dios Una de las cosas Que debemos de hacer Es lo que nos dice Romanos capítulo 12 Versículos 1 y 2 Versículos que sabemos Prácticamente Todos los creyentes De memoria Y que dicen así Así que hermanos Os ruego Por las misericordias De Dios Que presentéis Vuestros cuerpos En sacrificio En sacrificio vivo Santo Agradable A Dios Que es Vuestro culto Racional Es decir Tiene que haber Una entrega Por mi parte Tiene que haber Una disposición De mi voluntad De rendirme Al Señor Como si Como si fuera Un sacrificio Pero en este caso No un sacrificio Muerto Como los que hicieron Los israelitas Durante siglos Sin un sacrificio Vivo Y entonces Si hago esto Si hago lo que me indica El versículo 1 Entonces podré ir Al versículo 2 Que también es muy interesante Que dice No os conforméis Es decir No haya ni una Son Ni un solo ápice De conformismo En vuestra vida No os conforméis Sino Transformaos Por medio De la renovación De vuestro entendimiento Ahí entra en juego La mente Para que Podáis comprobar Cuál sea la buena Voluntad de Dios Agradable Y perfecta Si nosotros Hiciéramos Un esfuerzo Personal Por poner en práctica Romanos 12 1 y 2 A lo largo De nuestra vida Nuestra vida Sería una maravilla Porque estaríamos Constantemente Ocupados No preocupados Sino Ocupados En lo que el Señor Nos demanda A todos y a cada uno Que tenemos que hacer Presentarnos delante de Dios Renovarnos espiritualmente Mentalmente Y de esa manera Iríamos comprobando Paulatinamente Progresivamente Cuál es la voluntad de Dios Para la vida de mis hijos Para mi trabajo Para mi matrimonio Para mi ministerio Para la iglesia Y no estaría siempre diciendo Y ahora que hago Y voy O no voy Me callo Será que el Señor me llama Será que no me llama Y no sé Sino Que si hiciéramos Lo que dice ese texto Esos dos versículos En todo momento Podríamos decir No la voluntad de Dios Es esta Y como lo sabes Pues porque he hecho Lo que dice la Biblia Que cuando me dijo Transformar Cuando me dejo Tratar y moldear Por el Señor Cuando presento Mi cuerpo como sacrificio vivo Cuando renuevo mi mente Yo puedo saber En todo momento Cuál es la voluntad de Dios Que dicho sea de paso Tiene las siguientes características Es santa Es santa Agradable Y perfecta Bendito sea Dios Simplemente Simplemente Digo entre comillas Por poner en práctica Esos dos versículos Pero hay Otra porción Tremendamente interesante Que yo quiero compartir Con ustedes En esta tarde Para darte material Para que sepas Cómo evitar Las arrugas Las enfermedades De tu alma Y puedas ser un cristiano Victorioso Todos los días De tu vida Leamos lo que dice Filipenses Capítulo 3 Del versículo 12 En adelante No que lo haya Alcanzado ya Palabras de Pablo Ni que ya sea perfecto Sino que prosigo Por ver si logro Asir aquello Para lo cual Fui también Asido Por Cristo Jesús Es decir Yo aún no he llegado A la meta No he llegado Soy consciente de ello Estoy en ese proceso Estoy peleando La buena batalla Estoy tratando De acabar La carrera Ya en Timoteo Dice que ya la acabó Pero ahí estaba Todavía corriendo La carrera Y dice que prosigo Todavía estoy tratando De avanzar De superar De crecer De madurar De dejar cosas Etcétera Etcétera Incluso Como apóstol Hermanos Cuidando 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 ciertamente Lo que queda Atrás No soy un esclavo De mi pasado Sino que lo olvido Y dice Extendiéndome A lo que está Delante Hay personas Aunque sean Creyentes Personas que incluso Pudieron ser Criadas en el evangelio Que están siempre Hablando de su pasado Algo hicieron Saben que lo hicieron mal Algún pecado Que cometieron Algún desliz Que tuvieron En fin Lo que sea Y están como Con una herida Abierta Constante Y permanentemente Y no pasan la página No superan el pasado Por eso su presente Es catastrófico Por eso su presente Es un desastre No se gozan Están en el culto Están bien Salen de la iglesia Y se les va la bendición Es como si le pincharan Un globo Y se va todo Lo que tienen Todo lo que han podido Recibir en una reunión En un culto ¿Por qué? Porque son víctimas Son esclavos De su pasado Y Pablo dice Yo lo que hago Es olvidar Olvidar mi pasado Bueno Y si queremos ir más allá En esta idea El creyente No tiene pasado Amén hermanos Porque dice la Biblia Que las cosas viejas Pasaron Y aquí todo es hecho nuevo El que está en Cristo Cuidado El que no está en Cristo Pero el que está en Cristo Es nueva criatura Es una nueva criatura Es una nueva creación Y las cosas viejas Pasaron Y aquí todo Es hecho nuevo ¿Hay algún versículo más? El siguiente Prosigo a la meta Al premio Del supremo Llamamiento de Dios En Cristo Jesús Es decir Allí delante Hay un premio Allí delante Hay un galardón Aquí no lo tengo Voy corriendo Voy avanzando Pero si yo me paro Lo pierdo Porque no es cuestión De correr una temporada No es cuestión De estar bien un tiempo Bueno Si usted ha corrido Si usted ha dejado El pecado Si usted ha dejado Su mala vida Bautizándose Incluso dando testimonio Ejemplo De una forma Representativa Simbólica De que usted ha superado Su pasado O quiere Superar su pasado Estupendo Genial Pero no sea como Abraham Hace poquito Hablábamos de él ¿Se acuerdan? Dice la Biblia Que Dios le dijo a Abraham Sal de tu tierra Y de tu parentela A la tierra Que yo te mostraré Hermano Más claro agua No hay que saber Ni arameo Ni griego Ni hebreo Para entender este mandato Sal de tu tierra Y de tu parentela A la tierra Que yo te mostraré Ya está Esto lo entiende cualquiera Aunque lleve dos días En el evangelio Sale de su tierra Pero No cumple La otra parte Sale con su padre Sale con su hermano Sale con su sobrino Es decir Pero esto no es lo que yo te dije Abraham Yo te dije que salieras tú Solo Con tu mujer Pero no con todo este séquito No con toda esta gente Bueno Comienzan a avanzar Comienzan a avanzar Llegan a un lugar llamado Haram ¿Se acuerdan? Mitad de camino Entre Ur Y Canaán La mitad Se llama Haram Pero es que ese lugar No se llamaba Haram Haram era un hermano de Abraham Que murió en Ur de los caldeos ¿Se acuerdan? Era Nacor Haram Y Abraham Nacor sale Con su padre Tare Con su hermano Abraham Pero Haram se muere Y entonces llega el padre Y no sé lo que le pasó Le entró nostalgia Víctima del pasado El dolor La herida De haber perdido un hijo Seguramente diría Ay Cómo me gustaría Que alrededor de esta fogata Alrededor de este fuego Escuchara esta conversación Mirando a las estrellas Y viendo cómo el Señor Ha creado todo Cómo me gustaría Que estuviera mi hijo Haram Cómo Qué bonito sería Que Haram Estuviera con Con ustedes también Sí Es muy bonito Pero Haram ya murió Papá Ya no está entre nosotros Haram murió Lo dejamos en Ur de los caldeos Bueno Pues entonces Como no me lo pude llevar Sino que dice Que lo enterró allí A esta tierra A este territorio Para recordar siempre A mi niño A mi hijo Lo voy a llamar Haram Y dice que en Haram Llegaron y se quedaron Pero esa no era La voluntad de Dios Cumplió a medias El llamado El capítulo siguiente Dice Pero Dios había dicho Tiempo pasado Pretérito Dios había dicho Sal de tu tierra Y de tu parentela A la tierra Que yo te mostraré Luego Haram Tiene que despedirse Del padre Tiene que despedirse De su hermano Pero otra vez Se lleva A otro Que no tiene Llamado de Dios En este caso Es Lob Su sobrino Que al final También terminó mal Aquello Se tuvieron que separar Por el camino Eso es lo que son Las arrugas Es juntarte O dejar que se pegue Algo a tu vida Que no forma parte De tu herencia espiritual ¿Para qué te tienes Que llevar a tu padre? Si yo te dije Que no te lo lleve ¿Para qué te tienes Que llevar a tu sobrino? Claro Ya eres mayor A lo mejor tu sobrino Te echa una mano Y tal Pero olvídate de eso Yo estaré contigo Tú serás de bendición A todas las familias De la tierra Pero estas condiciones Si no las cumples La bendición no viene Y hay bendiciones Que a veces Vienen a nuestra vida Y seamos sinceros Sin buscarlas Y sin pedirlas Pero hay otras Muchas bendiciones Que vienen Por pagar un precio Y en este caso Nosotros tenemos Que pagar el precio De la obediencia Absoluta A nuestro Dios Mira Para ser más directo Y más claro Tú no necesitas Hoy por hoy De nada Ni de nadie Para vivir Una vida cristiana Victoriosa Así de claro ¿Cómo que de nadie? De nadie ¿A quién necesitas tú Para ser un buen marido? Bueno, a mi esposa Y si no viviera Y si no tuvieras hijos O si no tuvieras marido Tu vida se destruye No hay propósito No hay sentido No hay deseos de vivir No hay llamado No hay santidad No hay nada Tú no necesitas De ningún elemento externo Tú lo único que necesitas Es renovarte Y transformarte En la presencia Del Señor Cada día Para que puedas Comprobar cada día Cada instante De tu vida Cuál es la voluntad De Dios Santa, agradable Y perfecta Para tu vida Mi querido hermano Eso es lo que Tenemos que hacer Desprendernos Dejar atrás el pasado Superar el pasado Dejar de lamernos Las heridas Es que me dijo Es que me hicieron Es que me dijeron Ya está bien Ya está Ya está Déjalo ya Pasa la página Ahora cuando yo hablo De la iglesia Muchas veces Le he dado Muchas vueltas A la cabeza Con esto Porque yo digo Pero Señor Si uno observa La iglesia A nivel mundial La iglesia Está muy manchada Y la iglesia Tiene muchas arrugas ¿Sí o no? Y te va a dar tiempo A ti Con el poquito tiempo Que sabemos que falta Para que tú vengas Te va a dar tiempo A ti de hacer En poco tiempo Lo que no se ha conseguido En dos mil años Van a hacer falta Otros dos mil años Para tener una iglesia Sin mancha Sin arruga Gloriosa Maravillosa Bueno Hay un versículo Que a mí me da Una alegría tremenda A mi corazón Y está en el último libro De la Biblia Que es Apocalipsis 19 Los versículos 7 y 8 Me gustaría que los leyéramos juntos Por favor Ahí los tienen Vamos Gozémonos Y alegrémonos Y démosle gloria Porque han llegado Las bodas del Cordero Y su esposa Se ha preparado Y a ella Se le ha concedido Que se vista De Lino Fino Limpio Y resplandeciente Porque Sigan El lino fino Son las acciones Justas De los santos Como el Señor sabe Cómo va a terminar Todo esto Tú y yo No lo sabemos No sabemos el futuro El único que sabe Y conoce perfectamente El futuro Es el Señor El Señor nos da un adelanto Y nos dice Al final de los tiempos Esa iglesia Con problemas Esa iglesia dividida Esa iglesia imperfecta Esa iglesia que parece Que no termina de componerse Etcétera Etcétera A esa iglesia Yo la vestiré De lino fino Y resplandeciente Y ustedes podrán decir Gozémonos Y alegrémonos Porque han llegado Las bodas del Cordero Esa canción tan famosa La canción que cantamos Cuando vamos navegando En el barco En el mar de Galilea Eso es Este es el versículo Gozémonos Y alegrémonos Eso es lo que significa En otras palabras Llegará el momento En el que la iglesia Será perfecta Pero esa perfección Solamente la alcanzaremos Cuando lleguemos A la presencia De nuestro Dios Mientras tanto Mientras tanto Todavía hay muchas cosas Que superar Todavía hay muchas relaciones Tal vez deterioradas Que se tienen que restaurar Y todavía Hay muchas arrugas Y manchas Que tenemos que trabajar En cada una de ellas Amén hermanos Y que yo sepa Perdónenme si me equivoco Que yo sepa Las arrugas ¿Saben cómo salen? No las del cuerpo No lo hagan Sino las de la ropa ¿Cómo salen? Ahí está Gracias Gracias Con ese aparato ¿Ustedes acuerdan Las planchas antiguas Que había que ponerle carbón dentro? Ustedes no habían nacido Cuando eso ¿No? Hoy en día Las planchas Son inteligentes Lo hacen todo Ya no hace falta Ni que sepa Planchar hermano ¿Cuántas camisas Has quemado? ¿Cuántos pantalones? Ya no te preocupes Son inteligentes Te hacen así Te echan un vapor ¿Verdad? Y con calor Salen las arrugas ¿No será que a veces El corazón De la iglesia Está un tanto frío O tibio Le falta el calor Del Espíritu Santo De Dios De la presencia De nuestro amado Dios Y por eso puede ser Que las arrugas No se van Y las manchas No se quitan No necesitaremos Más del calor Del fuego Del Espíritu Santo Para que esas arrugas Se vayan Y nos presentemos Delante del Señor Sin mancha Y sin arruga Ni cosa semejante La Biblia La Biblia nos dice Que la iglesia De la Odisea Tenía el corazón Tibio Dicen Ni fríos Ni calientes Una Tibieza Una indiferencia Total Y absoluta Una falta De definición Dijo el Señor Ojalá fuerais fríos Ojalá fuerais Calientes Pero tibios Os vomitaré De mi boca Ahora sí que te hago Esta pregunta Y contéstatela Para ti mismo ¿Cómo está tu corazón Y tu relación con Dios? Bien caliente Con el fuego Del Espíritu de Dios Ardiendo más que nunca Decía Pablo ¡Aviva el fuego, Timoteo! Que a veces Trabajando para otros Se enfría uno Por atender la viña ajena Descuidé mi propia viña ¿Se dan cuenta? ¡Aviva el fuego, Timoteo! Cuídate de ti mismo Cuida la doctrina Cuida los hermanos Cuida la iglesia Pero sobre todo Cuídate a ti mismo Porque de ti depende mucho En el reino Y en la obra de Dios Así que aviva El fuego del don de Dios Que está en ti Pero por otra parte También sabemos Que hay gente Que se enfrían Que se congelan Espiritualmente hablando Les da lo mismo todo Que se condenen Que se salven Que vengan muchos Que vengan pocos Están fríos Están congelados completamente Y luego están los tibios Los que no terminan De estar en un lugar Ni en otro Y el Señor dice Que a ese tipo de creyentes A ese tipo de iglesia Los vomitará de su boca Es la primera vez Que yo sepa Que en la Biblia Aparece esa expresión Tremenda A los tibios Los vomitaré de mi boca Entonces le dice el Señor Te aconsejo Que de mí compres oro Que significa Verdad la fe Que unjas tus ojos Con colirio Para que puedas ver En otras palabras Le da El secreto Fuego Vienes a la iglesia Vienes a la iglesia Participas de vez en cuando Pero ya no es como antes Ya no es como al principio Y entonces el Señor Le ordena Le exhorta Sacude a la iglesia De la odisea Para que vuelva otra vez A recuperar Dice Y si no Quitaré Tu candelero Es decir Quitaré tu luz Y se la daré a otros Hay una parábola Muy interesante Es la última De todas las parábolas De Cristo La última que enseñó Fue la de las diez vírgenes Diez Las diez fueron A esperar al esposo Así era la costumbre En aquella época ¿Verdad? Fueron a buscar al esposo Tardaba el esposo En venir Dice la Biblia Que todas se quedaron dormidas Pero cuando vino la voz El anuncio De que ya viene Ya viene el amado Ya viene el esposo Todas se levantaron Pero unas Se dieron cuenta De que el aceite Se había consumido Y tenían que poner De repuesto Aceite de oliva En la lámpara Y no tenían Y entonces dice Déjame un poco Que se me apague la lámpara Y dice No porque si te doy a ti Pues ni te va a llegar a ti Ni me va a llegar a mí Lo que tienen que hacer Es ir a comprarla Y si no Hubieran pensado antes Traer aceite de repuesto Y dice que cuando fueron Y a la vuelta Ya se cerró la puerta Y fue demasiado tarde En la vida hay un tiempo Para cada cosa Hay un tiempo Para ser padres Hay un tiempo Para ser jóvenes Para ser niños Para ser adolescentes Pablo dice Cuando era niño Hablaba como un niño Pensaba como un niño Juzgaba Pero ya no soy un niño Ya soy un hombre Entonces ya la voz Me ha cambiado Mis deseos Mis gustos Mi forma de hablar Mi forma de comportarme El niño es capaz De estar llorando Y a los cinco minutos Está riendo O viceversa El hombre tiene Otra consistencia Otra madurez Otra espiritualidad Otro vocabulario Otro léxico Tiene una madurez Porque ya Oye pues la vida Te va cambiando Ya no es lo mismo Como ve la vida Que un hombre de 60 años Que un chico de 20 años Que un chico de 14 Que un niño de 8 O que un niño de 4 La vida nos va cambiando Y uno mismo También va cambiando Espiritualmente hablando ¿En qué etapa de tu vida Te encuentras? Hay una etapa Para ser padres Y si no Aprovechas esa etapa Pues hijo Ya está Y hay una etapa Para hacer Una serie de cosas En la vida Y hay otros momentos Para decir Ya no es mi tiempo Para eso Ahora le toca a otros Yo ya hice lo mío Ahora que otro Coja el relevo Como dice Pablo Yo sembré Yo hice mi trabajo Oye ven Riega lo que yo he sembrado Y que el crecimiento Lo del Señor ¿En qué etapa De tu vida Te encuentras? Te estás renovando Yo siempre he dicho Y termino Que lo que yo soy Yo tengo que plasmarlo En otro Yo cuando me muera Tengo que dejar pastores Si yo cuando me muera O cuando no esté En este mundo Yo no he dejado pastores He cometido El peor error De mi vida Yo siempre pongo El ejemplo De una iglesia Evangélica De aquí De esta ciudad De Santa Cruz De Tenerife Donde el pastor Estuvo más de 40 años Al frente de esa iglesia Y algunos Saben de lo que estoy hablando Más de 40 años Al frente De esa iglesia Como pastor principal Cuando este hermano murió Al no haber preparado A nadie Al no haberse reproducido ¿Qué dice el Señor? Cada especie Se reproduce O se reproducirá Según su propia especie Eso lo dijo El Señor allí Y hasta el día Y hasta el día de hoy Los leones Paren leones Las jirafas Dan jirafas Los perros Paren perros Los monos Dan monos Hay una mutación Y ahora los leones Están pariendo vacas Y las vacas Están pariendo cebras Y las cebras Están pariendo conejos Cada uno Según su especie En lo vegetal En lo material En todo En lo animal En lo espiritual También ¿Qué eres tú en Cristo? Yo sé lo que soy en Cristo Si yo no me reproduzco Según mi especie He cometido una equivocación He sido un pastor estéril Que simplemente ha atendido Y parido ovejas Pero que no ha preparado pastores Para que cuando esta persona Termine su carrera Como la terminó Moisés Y como la terminó todo el mundo Pues haya continuado Continuidad Porque en el reino de Dios La continuidad La perseverancia Es un elemento fundamental Entonces yo sé En lo que me tengo que reproducir Yo tengo que producir El mayor número de obreros Y de pastores A lo largo de mi vida Esa es mi meta Hoy por hoy Cuando tenía 20 años Tenía otra meta Hoy por hoy Esta es mi meta Pero y tú Como creyente Lo que estás haciendo Lo estás reproduciendo En otra persona Para que el día Que tú faltes Por el motivo que sea Alguien tome el relevo De lo que tú le enseñaste En su momento Porque Pablo pastoreó La iglesia Y tenía que ser una maravilla Tener a Pablo de pastor Aunque a algunos Tampoco les caía muy bien Pablo Pero cuando Pablo Se fue dejó a un Timoteo Cuando Moisés se fue Dejó a un Josué Cuando Elías se fue Dejó a un Eliseo El problema fue Cuando murió Josué Que no dejó a nadie Y se armó El caos La anarquía en el pueblo Cada uno hacía Lo que le venían ganas Dice la Biblia Libro de los jueces Cuando se murió Eliseo Un caos terrible Porque no dejó Sucesor No dejó heredero Tú tienes que buscar Tu heredero Tu escudero Espiritualmente hablando Lo que tú estás haciendo Hoy por hoy En el cuerpo de Cristo Tienes que reproducirlo En otro Porque si no Se cortará El hilo conductor Y si hay un elemento Fundamental en la Biblia Es que hay un hilo conductor Desde el Génesis Hasta el Apocalipsis Es decir Hay continuidad profética Hay continuidad De propósito No es que Dios Dijo una palabra Se murió ese profeta Y ahí se quedó En el vacío En el limbo No, sino que hay una continuidad Y muere un profeta Y se levanta otro Y muere un juez Y se levanta otro Y muere un sacerdote Y se levanta otro Y hay continuidad Hasta llegar a Cristo Y Cristo Nuestro sumo sacerdote Nos dice hoy en día Que cada uno de nosotros Según la actividad propia De cada miembro Efesios 4 El cuerpo se va Va creciendo Por la actividad propia De cada miembro Y nos vamos reproduciendo En otras personas Y como alguien me dijo Hace muchos años Y no entendí Lo que dijo Créame No lo entendí Hoy en día Si lo entendí Hoy si lo entiendo En un congreso De pastores Hace muchos años Un pastor invitado Dijo la siguiente frase Repito Yo en ese momento No sé si hasta me molestó Pero no la entendí Él dijo El mayor trabajo De un pastor Es quedarse sin trabajo Parece como una Una incongruencia ¿No? En otras palabras Como le dijeron Aquel gran varón de Dios Que estaba arando En el campo Y le dijeron ¿Qué te falta a ti Hacer en la vida? Y dice a mí Terminar este surco Ya lo he terminado todo Pablo llegó a decir He acabado la carrera Ya no voy a seguir corriendo Ya corrí bastante Yo ya he acabado la carrera Yo ya he peleado la batalla Llevo años peleando Llevo años corriendo Pero ya no voy a pelear más Y ya no voy a correr más Ahora me espera La corona Que el Señor me dará A mí El juez justo De toda la tierra Entonces uno tiene que pararse Y decir En qué momento En qué etapa de la vida Me encuentro Porque hay cosas Que en este momento Tú no te puedes permitir Como creyente Hace años Cuando comenzaste Sí Algunas palabras Algunas reacciones Algunos deseos Algunas tendencias Algunas inclinaciones Puede ser Eras un bebé Estabas empezando Estabas iniciando En esta carrera Pero hoy en día no Porque ya hay muchos ojos Ya hay muchas personas Que te observan Ya has predicado Ya has cantado Ya te ven en las cámaras Ya te conocen mucha gente Cuando sales Cuando entras Ya eres conocido Ya no pasas desapercibida Tu vida Ya de alguna manera Te tienen en el punto de mira En la lista Te tienen Y por eso hay Una obligación Una responsabilidad Por nuestra parte De ir eliminando arrugas Y manchas De nuestra vida Y poder terminar La carrera Y ponernos ese vestido Belino fino Y resplandeciente Que el Señor Le dará A los que venzan Y sean fieles Hasta la muerte En el nombre del Señor ¿Cuánto dicen amén? Cierra tus ojos Un momentito En esta noche hermano Y medita Y reflexiona En esta palabra Manchas Arrugas Sería terrible Que una novia A punto de casarse Apareciera en la iglesia Con ese vestido Totalmente arrugado Y manchado Sería una vergüenza Indescriptible Sería terrible Para ella Para sus padres Para su novio Para los invitados Esperar Y esperar Con ansias A esa novia Y verla entrar Totalmente Sucia El vestido Totalmente Roto Totalmente Desgastado Viejo ¿Cuántas horas Se pasa ¿Verdad? Una novia Preparándose Para ir al encuentro De su amado ¿Cuántas horas Se pasa Esa novia Tratando de Arreglarse Lo mejor Posible Para que su novio La encuentre Perfecta Y hermosa Para que No haya nada En su vestimenta Que se vuelva En su contra El Señor Nos está dando Tiempo Para arreglar Nuestra vida Delante de Él Sea como sea Arreglate Lo antes posible Para venir al encuentro De tu Dios Sumérgeme En el río De tu espíritu Necesito Refrescar Este seco Corazón Sediento De ti Sumérgeme En el río De tu espíritu Necesito Refrescar Este seco Corazón Sediento Lo antes posible Solo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.